mis hermanos les habla Roy Muñoz director del ministerio Cristolivera internacional desde aquí Seattle Washington a usted le va a presentar partes de las conferencias o de una conferencia que se está dando en Costa Rica Costa Rica de guerra espiritual hermosa, tremendo con que fin nosotros estamos haciendo seminarios de guerra espiritual en todo el mundo recuerden que estamos en 30 países y estamos haciendo cientos de seminarios mensuales una de las objetivos que se busca es que por medio de ese seminario que apenas dura un día y a veces dos días es para entregarle darle a conocer al pueblo de Dios estas herramientas que están ya disponibles para ellos estas herramientas que le van a facilitar cumplir la gran comisión de predicar a Jesucristo que coloquen a Jesucristo bien entonces esta herramienta es clave Cristo la usó los apóstoles la usaron el libro hecho está se ve cantidad de manifestaciones del pobre Dios y nosotros los cristianos también debemos usarlos entonces se busca eso que ustedes conozcan que esto está disponible y puedan tomar todas esas herramientas somos servidores venimos a servir úsenos 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 si usted desea mi información me puede contactar para darle con mucho gusto esa información tenemos la escuela de guerrilla espiritual disponible para ustedes pero ahora estamos haciendo también seminarios cerca a su casa para que usted asista y tome sus cursos gratis gratis te enviamos una parte acá de esta conferencia una parte por favor muy buenos días que la paz y la bendición de nuestro Dios reposa sobre ustedes y cada una de sus familias amén pueden tomar sus asientos si son tan amables pastor Guido muy amable gracias por abrir las puertas de esta congregación para que Cristo Libera venga a tratar verdad de instruir al pueblo del Señor para que puedan defenderse y hacer todo lo que el Señor quiere verdad en lo espiritual amén nosotros somos Cristo Libera Internacional nuestra sede principal está en Seattle Washington Estados Unidos el pastor internacional o el director internacional es el pastor Royes de Jesús Caballero y les mando un saludo cordial verdad y les da las gracias por estar aquí en este lugar también este quiero dar las gracias por venir a este seminario de guerra espiritual que lleva por nombre liberando con conocimiento y poder amén es aquí a mi lado izquierdo está el equipo que viene acompañándome para dar este seminario conforme se vaya dando el seminario voy a ir presentando a cada una de las personas para que sepan lo que hacemos cada uno de nosotros dentro del ministerio de Cristo Rivera amén el pastor me me ganó la la presentación de nuestro invitado especial nuestro señor jesucristo pero ya le dimos el aplauso ya está la bienvenida ya está aquí el señor con nosotros para empezar a instruirnos y a capacitarnos en todo esto lo que es la guerra espiritual amén aquí holguita me puso una ok estos estos seminarios se están dando en iglesias en casas en todo lugar que usted desee incluso hasta en patios en las calles en todas partes idéntico como Cristo hacía así que usted eh desea tener en su en su en su iglesia o en su ciudad en su pueblo un seminario de guerra espiritual contástenos tenemos gente para ir allá con mucho gusto se lo damos completamente gratis así que por el paso físico físico no hay ningún problema no hay ningún problema vamos a adelantar un poco aquí más en toda materia versículo 16 dice y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados ya Jesús no estaba sin embargo los discípulos lo hacían igual nosotros ahorita tenemos la orden de que tenemos que hacerlo muchas veces estamos pensando en lo que nos dijo la mamá o lo que nos dijo la tía de que eso no es para todo el mundo que eso no deberíamos de hacerlo pero si sabemos quienes somos en Cristo Jesús si sabemos la autoridad que tenemos ellos tienen que sujetarse así es sigamos aquí es parte de la es una parte el que dice toda esta este seminario nos avisa le puedo enviar le puedo enviar toda la completa dejar este pecado para cerrar esta puerta y estas fueron las 10 bases bíblicas por las cuales el ministerio de Cristo libera se respalda para hacer la liberación continuamos con el siguiente expositor esto es hermoso esto es hermoso estamos estamos en alivamiento uno de los énfasis que el ministerio de Cristo libera hace es que queremos que desde que comienzan a estudiar en la escuela participen participen en este tipo de de congresos o de seminarios y Viviana es una de ellas Viviana va a estar en el nivel básico y le pedimos que nos ayudara en esta ocasión y así lo hacemos con todas las personas que están entrando al al ministerio para que se empiecen a moldear y a formar desde que comienzan ¿verdad? para que ya cuando terminan el nivel especializado ya sean personas que liberan personas que hacen todo lo que se enseña en la escuela de Cristo libera amén ahora le toca el turno a nuestra hermana Lorena López ella es la la coordinadora de liberación del ministerio de Cristo libera ella se encarga de coordinar y hacer liberación sigamos aquí todo lo que es fobia todo lo que es ataques de pánico terror nocturno el terror hermano esto no no es de Dios porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dios nos ha dado espíritu de valentía de poder de amor y dominio propio aleluya tremendo tremendo aquí usted va a aprender mucho 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 pero uno siente uy siento que algo me está vigilando opresiones demoníacas mentir sin necesidad hay gente que dice es que yo no puedo dejar de mentir ya yo miento por por deporte ya se me sale la mentira sin querer queriendo sin necesidad sigamos aquí otros participantes vienen de los animalitos y se extienden ante el enemigo que tiene más grande para aparentar ser más grande esta es la estrategia de Satanás con los hijos de Dios él siempre va a venir a asustar por eso es que sigamos acá esto aquí está bueno hay una puerta la cual nos están la cual estamos abriendo para que para que el adversario el diablo que anda como león rugiente pueda llegar y devorarnos en Levítico 26 dice personas que van a los brujos personas que visitan a los brujos dice Jehová Dios de los ejércitos pondré mi rostro contra tal persona pero el Señor es bueno y dice Dios yo no quiero a la muerte del pecador quiero que se arrepienta para que tenga vida si hemos hecho esto vengamos al Señor y hay un equipo también que estamos a favor de nuestro Señor Jesucristo que nos ha demandado y nos dice vayan por el mundo prediquen el Evangelio sanen a los enfermos y echen fuera demonios y estamos para servirles hay otro versículo en Éxodo 9 22 tremendo aquí se aprende invito a todos los de Costa Rica a que se integren a estos seminarios aprendan todos los concilios pastores denominaciones todo lo que es cristiano hombre o mujer de Dios esto es para usted esto es para usted tómelo tómelo viene del Rey es para usted tómelo por favor no lo ¿qué le debes alabanza? ¿por qué te preocupas más que los pastores se aplaudan? no lo acepte no acepte usted o sea acepte este ministerio no lo rechace por favor no lo rechace no lo rechace no Cristo llegó acá vino a los suyos tremendo regalo hacia hacia los suyos y los suyos no lo aceptaron yo sé que usted si lo va a aceptar este ministerio yo sé que sí es Jehová Tiziqueno Jehová Tiziqueno es el juez sabes que restituya entonces hermano que dice que seguro tienen sueño o que tienen hambre pero no en bostezos es muy muy común que se van los demonios en bostezos ahora este estas formas también en la tos tos salen tosiendo los demonios se van cuando a la persona le agarran a todos sigamos aquí con palabras de guerra con palabra de Dios y también con las palabras que el Espíritu Santo de Dios ponga en su vida simplemente tienes que decirle espíritu demoníaco demonio de tal nombre aunque no lo sepan nada más le dice espíritu demoníaco no te quiero en mi vida te vas en el nombre de Jesús bueno hermanos con esta información que estamos aquí sé que usted va a entrar a estos seminarios va a apoyarlo usted pastor usted pastor esto es para usted esto es para usted pero Cristo es grande hermano por eso dele la gloria dele la alabanza y toda exaltación a él porque él se la merece amén de la tierra usted ya sabe lo que quieren mis hijos y si usted tomó la decisión de algo yo la acepto y siempre le decía señor solo dame fortaleza tuve a mis hijos graves y yo no era de la iglesia y sin embargo yo le decía señor si usted tiene un propósito con mi hija déjala y si no dame la fuerza y se la lleva tenía más en el hospital que en mi casa con ella y cuando mi hija salía de ahí ella no se levantaba se llevaba una semana que yo la bañaba yo la alimentaba y con tratamiento de todos los días hasta ocho pastillas al día que había que tomar en ella para la honra y la gloria de Dios la escuela de liberación llegó a mi vida para sanarme a mi hija y yo la declaro sana porque ya mi hija tiene un año que mi hija no recae porque pastora la ha administrado el profesor Yoselito y otros hermanos la hemos agarrado en guerra espiritual y también el mismo día que fue la liberación de mi hija fue la de mi mamá a mi mamá le dio un derrame cerebral a mi mamá quedó sin hablar mi mamá quedó sin sentarse no tenía movilidad en ninguna parte y para la honra y la gloria de Dios mi mamá hoy se para mi mamá hay palabras que ya se le escucha entonces hermanos hermanos es muy importante tal vez en el tiempo pasado de nosotros que no nos preparábamos no conocíamos lo que el Señor tenía para nosotros pero hoy le doy la honra y la gloria a Dios de que yo he visto la mano de Dios moverse la he visto con mi hija la he visto con mi madre he visto la mano de Dios que salvó de la muerte a mi hermano de COVID lo sacó de la muerte a mi sobrina mi sobrina quedó sin caminar hoy en día mi sobrina ya empieza a caminar porque los médicos decían no pasa de hoy domingo pero no era esa la voluntad de Jesucristo la voluntad de Cristo era para que ella sea un testimonio más grande y ella le predique al mundo y a todo aquel que no cree verdad entonces este es mi testimonio para la honra y la gloria de Dios y estoy muy agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas que el Señor les bendiga Santo bueno hermanos he ido en cada usted que esté está viendo acá en cada seminario se hacen liberaciones pasamos de la teoría a la práctica así que usted lo invito a que vaya a estos seminarios y compártela a su pastor de esta bendición contáctenos y si usted está usted pertenece usted vive en Costa Rica ahí está el pastor necesitamos que usted agarre este regalo que viene de Jesucristo este ministerio todas estas clases seminario y todo es para usted para que usted lo implante en su vida y también en su congregación es de bendición vamos gloria a Jesucristo contáctenos ya Dios me lo bendiga a todos ustedes les habló su amigo Roger Muñoz director del ministerio Cristo Libera Internacional desde aquí de Seattle de los estudios de Seattle Washington bendiciones miren sus filas crecen con gallante con valor desarraigan el dolor gloria al santo de Israel gracias Jesús Dios dos hombres y mujeres que estamos usando grandemente y usted va a ser uno de ellos estamos con usted entra a la escuela se entrene y también usted va a dar seminarios igual con tus hermanos bendiciones y en comparte la voz gó una huevina es y la